El viento frío en el rostro y el sonido de las hojas de los árboles moviéndose es una fantástica experiencia que solo se puede disfrutar pocos meses, como nuestra nueva carta de temporada. El Parisian Latte evoca el romanticismo de las noches invernales en Francia a través de una reconfortante y dulce bebida caliente, elaborada con Génesis Very Special, miel y condimentada con clavo y jengibre. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!